Te planteo otro punto. Sabemos que tú no tienes redes sociales, que no estás ahí. Un tiempo tuviste una cuenta en Twitter, pero esa fue sacada ya de... Se transformó en un policlínico. Exactamente. Bueno, al ministro Mañalich, ministro de Salud, lo amenazaron también a través de Twitter, igual que lo hicieron con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, y finalmente cierra su cuenta de Twitter tras recibir estas amenazas. A mí me parece que también es una buena noticia desde el punto de que cierra su cuenta de Twitter, digo, porque el ministro Mañalich era buenazo mandarse agarrando en Twitter con las personas. A lo mejor tiene una opción menos de estar desviando comunicacionalmente la atención y centrarse en lo que está haciendo su gestión. Sí, sí. Bueno, él tiene una personalidad rabiosa, rabiosa, es muy rabiosa. A lo mejor debería tener una bolsa que tienen los boxeadores y ponerle la cara a sus enemigos y darle unos buenos combos a la bolsa. Un saquito de arena. Un saquito ese. Tú tuviste un tiempo. Dime cómo te aliviaba eso. Sí, mucho. Es muy agradable. ¿No es cierto? Imagina, y ponerle cara más encima. Digamos que no son las primeras amenazas que recibe el ministro Mañalich, antes también en 2019 había recibido otras amenazas. O sea, es una larga historia. Esa amenaza, sobre todo de mi coleguita que quiere ser diputada y si uno mismo las escribe. No, pero se investiga. Muéstrame, muéstrame el origen. Bueno, en eso estaba... Todos están haciendo... Tú no te has dado cuenta de un fenómeno. Que todos están haciendo campaña en los matinales porque hay elecciones a fin de año. Se pelean por estar ahí. Pero obvio, pues, fíjate... A Carter lo van a elegir senador, así como guapo. Pero María Luisa, fíjate en la encuesta, ¿quiénes son los mejores evaluados? Son todos personajes que han estado en matinales. No tengo idea, yo no... Sí, la gente vota por los que están riéndose en la tele. No. Sí, y no pregúntale a la bachelet por qué salió presidenta. Voy a otra cosa, María Luisa. No es voto, es popularidad. La verdadera encuesta es la que se hace en las elecciones. Y ahí espero que la gente considere otras cosas más que los minutos de aparición en televisión. Los hechos, los hechos concretos, más que las sonrisas. Ahí ya la vemos. La doctora que está en su casita, disfrutando de sus pastelitos. Estábamos hablando, María Luisa, antes de la pausa, a propósito de la popularidad que alcanzan los alcaldes por aparecer en la tele. Y una de las medidas que los alcaldes últimamente han estado tomando son los llamados túneles sanitarios. Lo has visto, ¿no? Unos túneles por donde pasa la gente y son rociados por un producto que permite que la gente supuestamente... Con un vaporizador. Exactamente. Bueno, resulta que... Unos gases antisépticos. Resulta que, de acuerdo a una información emanada desde la Universidad Católica, dicen que estos túneles, la verdad, no sirven para nada y pueden causar más daño. Se recomienda no usarlo, de acuerdo al CITUC, el Centro de Información Toxicológica de la Católica. Los túneles sanitarios pueden causar más daño que protección. No se recomienda su uso en humanos. No existe evidencia de sus beneficios, declara la información. Y no son pocos los que lo han utilizado. Enquilicura, Putre, Yumbel, Recoleta, La Reina, y se presentan estos túneles sanitarios. Las Condes también, sí, claro. Parece que, a la luz de los hechos, no ayudaría. Como les sobra la plata, meta votar en el escena.